Cuentan las leyendas más antiguas del siglo vacío que existe un D mucho más poderoso que aquel Joy Boy de esa época, mucho más poderoso que el Gold D. Roger, más incluso prometedor que Monkey D. Luffy, más peligroso para el mundo potencialmente que Marshall D. Titz, y que revolucionará aún más el mundo de lo que fue capaz de hacer los Rocks D. Shebeck. Ese es la elección D. Nakama. Buenos días, Nakama. Soy el quinto emperador y hoy os traigo, efectivamente, como bien habéis oído, no es un rincón del Nakama, no es un pir, no es absolutamente nada de eso, es nada más ni nada menos que un Elecciones de Nakamas. Una sección que, bueno, los más fieles ya sabréis que efectivamente funciona desde Instagram, donde yo voy y subo una historia, y tan sencillo como que en esa historia me vais a elegir entre dos cosas de One Piece, anime o lo que surja, y va el Tito V, selecciona algunas de ellas y las pone aquí. Así que os recomiendo, Nakamas, que además de pasar por aquí debajo y darle al botoncito de suscripción, que tanto insisto y tanto y tan agradecido estoy de que pulséis, además de eso, os recomiendo que me sigáis en Instagram, porque además de sacar secciones de ahí y de Twitter, también podéis salir en un videito. Considero importante comentaros una cosita antes de ponernos ya a darle caña a las Elecciones de Nakamas, y es que a partir de no sé qué días se sube este vídeo, si jueves o viernes, pero bueno, voy a estar ya de viaje a Japón, ¿de acuerdo, Nakamas? Lo veréis pues, lo he dicho en historias, en Twitter y demás, que iré enseñando cositas, de hecho grabaré un videoblog en Japón, el cual luego traeré aquí, pero es posible que haya menos frecuencia tanto de vídeos como de directos, ¿vale? Durante semana y pico, que es la que voy a estar en Japón. Habré dejado preparadas cositas, pero que si sepáis que si baja el ritmo durante casi dos semanas, será por eso, ¿vale, Nakamas? No me enrollo más, una vez dicho eso, comencemos con el Elecciones de Nakamas. Bien, Josh X tiene el placer de estrenar esta sección en el día de hoy con la siguiente elección, ¿hamburguesas o One Piece? Y bueno, la verdad que me hace bastante gracia esta pregunta porque, a ver, él sabe que soy muy obseso, pero bastante obseso, o sea, obseso en exceso con las hamburguesas, ¿vale? O sea, hasta el punto de ir fotografiando cada mega hamburguesa que me voy comiendo por la vida, y que, por cierto, cabe destacar que me acabo prácticamente todas porque soy todo un campeón. Pero, a ver, a pesar de que me gusten mucho las hamburguesas, coño, entre no comer hamburguesas en mi vida o no ver One Piece en mi puñetera vida, o simplemente tener que elegir cuál me gusta más, en cualquiera de ambos casos es que me quedo con One Piece de cabeza. Ya comeré otras cosas, no pasa nada, pero sin One Piece no me puedo quedar. Goñe, hace la siguiente pregunta. ¿Perder todo tu dinero o no poder ir a Japón por virus? A ver, es que ambas situaciones son dramáticas, pero quiero decir, o sea, si ahora de repente yo me hago la PCR y no puedo volar a Japón porque doy positivo y no sé qué, pues, hombre, es un putadón enorme. Pero escúchame, palmar todo mi dinero, o sea, coño, ¿de qué comen mis gatos? ¿De qué como yo? ¿Cómo hacemos vídeos? ¿Qué hacemos? No se puede, no se puede, no se puede vivir sin dinero, coño. O sea, necesito mi dinero, no puedo perderlo todo. Ahora, me dices, perder una parte de tu dinero o no poder viajar a Japón, ahí me lo planteo, ¿vale? Pero aún así, obviamente, prefiero quedarme sin viajar a Japón. O sea, Japón puede esperar. Santi ya le da caña más a One Piece, concretamente con la siguiente pregunta. ¿Que haya un ser afín de Ace niño o que haya un ser afín de Roger? A ver, por probabilidad veo mucho más probable que haya uno de Roger, ¿vale? Porque en principio el cuerpo de Roger realmente no se sabe qué ha sido de él, pero claro, la última noticia de ese cuerpo es que lo debería tener la marina y el gobierno, tras su ejecución. Entonces es más probable eso a que haya uno de Ace, el cual el cuerpo sabemos que está residiendo en un lugar cercano a la Isla Sphinx. Que, por cierto, acabo de caer que si tanto el cuerpo de Ace como el de Shirohige están residiendo en un lugar cercano a la Isla Sphinx, ahora mismo los Muigwaras podrían estar cerca de esa zona, con lo que, coño, podrían ir a visitar la tumba de Ace. Pero bueno, aún así, tanto por epicidad como impacto, me gustaría más ver un ser afín de Roger, que seguramente, de hecho, podría ser más poderoso que uno de Ace. Es cierto que posiblemente daría bastante más drama al asunto, pues que Luffy o cualquier Muigwara tenga que reventar a un ser afín con la forma de Ace, ¿no? Ahí entraría mucho el chantaje psicológico y el tema de... ¡Uff! ¡Cuidado! Pero vamos, que sinceramente creo que ninguno de los dos se va a dar, ni veremos un ser afín de Ace ni uno de Roger, porque creo que van a ir más enfocados tanto a los Yonko como a los Ichibukai, este nuevo concepto de pacifista, con lo que estaría tranquilo, entre comillas, pero bueno, ya os digo, entre elegir uno, pues, ver un Roger chiquito estaría más pepino. Rall Rock va con la siguiente, que es también bastante interesante, y es, pues, lo que comenta el Nakama. Vamos, joder, qué lío me he pegado de palabras. ¿Qué dice esto, verga? El Laugh Tale está esperando el Clan Bauterman del Oro Jackson o un Bonny Glyph que explique lo que pasó. A ver, el Clan Bauterman del Oro Jackson daría a entender que está también el propio Oro Jackson ahí. Y bueno, realmente no tendría por qué no tener sentido, pero no vería entonces cómo los demás Nakamas salieron de Laugh Tale sin el Oro Jackson, que bueno, puede ser mediante ballenas, isla o cualquier cosita, eso es cierto, pero me gustaría más que haya, de hecho, un Pone Glyph, no que explique lo que pasó, porque eso está explicado entre todos los demás Pone Glyph, pero sí algo así como un Pone Glyph explicativo, que te diga movidas todo turbias, como, oye, que no basta con juntar todos los Pone Glyph, sino que tienes que juntar todos los Pone Glyph y pegarlo a la canción del saque de Binks para que te salga la canción completa del saque de Binks y por ende la historia completa del siglo vacío y que todo eso esté explicado en el Pone Glyph de Laugh Tale. Eso me gustaría bastante más. El Clan Bauterman, bueno, yo creo que esto del Clan Bauterman, aparte de porque es un poco leyenda de barcos, de piratas de verdad, también creo que Oda le ha querido llevar un poco al rollo tal vez arma ancestral, Plutón, que la persona que sea Plutón pueda comunicarse con el Clan Bauterman del barco Plutón, con un poco ese tipo de cosas, creo yo, que quiere tirar por ahí Oda. Scarlett Johansson o la madre de Megamax? Ule, 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 brother. Ule, ule. Si yo te contara, ule, brother. Nah, ahora hablando en serio, Scarlett Johansson es inalcanzable, la madre de Megamax. ¿No ver a Vegapunk o no conocer la identidad de Imsama? Pues sinceramente las dos me joderían mucho y a ver, pues... Realmente, si os soy sincero, me da mucha más curiosidad Vegapunk que Ims, en realidad. Luego, a ver, seguramente la historia de Ims sea bastante más interesante, desarrollada, posiblemente, el enemigo final o uno de los enemigos finales. Entonces, tendrá mucho más desarrollo del que posiblemente tenga Vegapunk. Pero a día de hoy, viendo todas las putas genialidades y locuras que ha hecho el puñetero Vegapunk, que no sabemos si viene del siglo vacío, si viene del futuro, si simplemente es un puto genio, tiene una Akuma no Mi de yo qué sé qué, cómo cojones ha sido capaz de crear los Serafins, las Akuma no Mi falsas. O sea, es un tío, es posiblemente el mayor genio que ha habido en la historia de One Piece y uno de los tíos más importantes a día de hoy. Entonces, ese personaje, pues me causa bastante más curiosidad que Ims, que realmente sabemos que es muy importante y que maneja a las sombras el gobierno mundial, es decir, de lo más importante también de One Piece, pero del que todavía, por lo menos, no se nos han dado ni migajas tan siquiera. Solamente le hemos visto un ojo y cómo el Goroshi se arrodilla ante él. Entonces, ante un personaje que ya se han dado muchos misterios y uno, el cual todavía no sabemos casi nada, pues de momento me siento más inclinado por Vegapunk. Sin embargo, según vaya avanzando la serie, obviamente, el hecho de conocer a Ims, pues me va a causar más hype. Pero de momento, prefiero descubrir a Vegapunk. Williams, planes o planes, la verdad que no lo sé, I don't speak English very well, sorry my friend, hace la siguiente lección, la cual yo creo que aquí va a haber división. Esta me gustaría que pusierais en los comentarios vuestra opinión, ¿de acuerdo? Vamos con ella. ¿Qué prefieres? ¿La historia de los Rocks o la historia de Dragon? Y es que, a ver, aquí entramos un poco en lo mismo que con lo de Ims y Vegapunk, tal vez, ¿no? Dependerá por un lado bastante de los gustos de cada uno, pero a mí, sinceramente, a pesar de que como es con Ims, con Dragon, seguramente su historia sea más interesante, pues motivaciones de por qué creó la Armada Revolucionaria. ¿Fue un antiguo marines siguiendo los pasos de Garp, vio toda la mierda y la formó? ¿Hubo alguna muerte? ¿Qué es de la madre de Luffy? ¿En qué momento Dragon se desvinculó de Luffy? ¿En qué momento se desvinculó de Garp? Hay muchas preguntas y cosas muy interesantes, sin embargo, a modo fanboy sencillo y soso y simple, la verdad que ver un flashback de los Rocks, de cómo empezó Rocks, qué Akuma no Mi consumió, cómo consiguió que gente como Kaido, Big Mom, Shirohige y compañía se unieran, el desastre que pasó en God Valley, a mí, todo eso me parece más hypeante, digamos, para la historia que las motivaciones de Dragon, al final, la historia de Rocks puede ser un poco como a niveles generales y que afectan a toda la serie y a muchos piratas, marines, gobierno y demás, mientras que la de Dragon tiene pinta de ser una historia más personal del propio Monkey de Dragon que al final repercute en crear la armada revolucionaria y todo, pero me interesa de momento más por lo menos la de Shebek que la de Monkey de Dragon, pero lo he dicho, nada más, me gustaría que veáis a los comentarios y pongáis vuestra opinión, eso sí, analizando así como acabo de analizar un poco de las cosas que pueden pasar en ambos bandos, es una locura la de cosas que todavía quedan por ver o explicar un poquito en One Piece, o sea, me has dado dos personajes y te he desglosado en las cosas que pueden pasar y lo mismo con him y lo mismo con Vegapunk y si nos ponemos aquí a sacar personajes nos tiramos media hora sacando, es que hay tantas cosas que todavía tienen que contar Oda o que debería de contar que cuidado con que no las cuente porque esa es otra pero lo dicho, es que hay tantas cosas que contar que me parece una locura lo expandido que es el mundo de One Piece, es que es una barbaridad, es que no se ha visto serie así. ¿Enterarte de qué es el One Piece por un spoiler en Twitter o por un amigo? Hombre, a ver, yo creo que preferiría enterarme por un amigo por el sencillo motivo de que así tengo una persona física a la que poder reventarle la puta cabeza. Hola, quinto, que muera Garp a manos de Kurohige o que sea Shanks. A ver, siempre hemos tenido muchos, ¿no? La teoría esta de que posiblemente Shanks muera y de morir muera a manos de Kurohige. Algo que poco a poco según vamos viendo el protagonismo que va tomando Shanks y esas ganas de moverse me están haciendo dudar. Y por otro lado, además, con lo del último capítulo acontecido de que Kurohige se ha llevado a Kobi que es el alumno estrella de Garp, casi como su hijo prácticamente, cuidado con que se alimente el lado de Garp y se desinfle el lado de Shanks. A día de hoy sigo pensando más que Shanks es posible que muera a manos de Kurohige, pero ya te digo, Oda en un capítulo ha tornado todo totalmente para que Garp descubra lo de Kobi, se raye, vaya a por Kurohige y que lo que dijo Rayleigh de que él ya está mayor y que si se hubiera enfrentado a Kurohige hubiera perdido, fuera algo así como una pista o un presagio de que esto va a pasar pero no con Rayleigh sino con Garp el cual hace 20 años se follaba a Kurohige por todos los lados y ahora mismo por la edad seguramente como bien dijo Rayleigh estaría en grandes problemas y si se enfrenta a Kurohige pierde. ¿Qué pasa? Garp es un tío muy impulsivo, Garp se dio con la muerte de Ace como si no le retiene Sengoku se carga a Kainu pues si está viendo eso con Kobi el tío dirá pues no, esto no voy a permitirlo voy a ir a por Kurohige voy a rescatar a Kobi y ahí se cumpliría el presagio de Rayleigh de que la edad pues revienta entonces cuidado con todo esto que estoy comentando porque las posibilidades de que Garp muera a manos de Kurohige y esto sea un aliciente más de muchos ya que hay para que Luffy vaya por Kurohige y empiece esa gran guerra cuidadito Nakamas los enanos está bien ¿no? son majos graciosos tienen una fuerza bastante desproporcionada para su tamaño si están bien que los Serafines sean más fuertes o más flojos que los Ichibukais a ver a mí de primeras pensar que un robot como son los Serafines son más fuertes que una Boa Hancock que un Mihawk que un Doflamingo o que lo que sea me parece muy loco y muy surrealista o sea a día de hoy no le veo ningún sentido sin embargo ya hemos visto que el Serafín de Mihawk es capaz de cortar a Amazon Lily por la mitad que es capaz de pegar un golpe a Kurohige que el propio Kurohige diga hostia cuidado y es que claro nosotros nos basamos en la fuerza de un robot en base al pacifista que ya conocemos que es un pacifista débil y obsoleto como se vio con Luffy a la vuelta del Time Skip que seguía siendo un don nadie visto lo visto y de un puño derrotó a un pacifista esos ya están muy obsoletos y realmente es el máximo baremo que tenemos para pensar en poderes de robots ¿no? entonces es normal que pensemos que un Shichibukai puede ser más fuerte pero de repente nos ha introducido el tema de los Lunaria el tema de que por lo menos los dos Serafines que hemos visto son Shichibukais de jóvenes pero con genes Lunarian con habilidades muy fuertes como la de Mihawk de la espada entonces cuidado con que los Serafines no nos sorprendan y sean más fuertes que los Shichibukai se supone que lo van a ser porque son capaces de reemplazar a los Shichibukai con lo que cuidadito con esto y para terminar nuestro Nakama Javi hace la siguiente lección Nakama Fest o Festival Promedio mira esto yo creo que mucha gente de la que estuvo en el Nakama Fest va a estar de acuerdo conmigo y es que como en Nakama Fest pocos eventos ha habido para alguien que ha estado dentro ya y es fan de verdad de One Piece es un evento que es una locura al igual que lo pensé yo mucha gente me vino a mí o a Radio Pirata y nos dijo que enhorabuena por lo que habíamos creado porque que ha sido el fin de más feliz de su vida o sea mira que una persona de 20-25 años tiene fines de semana en su vida con novias con amigos con familia el solo sea lo que sea de viajes o de cualquier cosa y que te venga y te diga que ha sido el mejor fin de su vida eso es gratificante a más no poder y de decir yo fui a donde Radio Pirata y les dije chicos mirad lo que hemos creado o sea hemos hecho una puta locura y solo acaba de empezar y esto es súper hypeante y de verdad que por lo menos a nivel organizador creador del evento como soy la verdad que junto a Radio Pirata nos sentimos muy satisfechos y la experiencia que tuvimos ningún festival podrá superarla por lo menos hasta el momento y nada más mis queridísimos Nakamasuelis hasta aquí llegaría este Elecciones de Nakamas el cual espero que hayáis disfrutado reído pensado sospechado teorizado absolutamente de todo pero como sobre todísimo siempre digo disfrutado a más no poder que para eso está One Piece y para eso está el canal del Tito Quinto Nakamas os repito lo que os he comentado posiblemente haya un poquito menos de actividad durante estas dos semanas puesto que estoy en Japón aún así eso que no sea motivo para no apoyar Nakamas me encantaría que veáis ahí abajo leéis al botoncito de suscripción vale y tiremos para adelante esto porque ya estamos en 163.000 Nakamas y tiene que seguir creciendo Nakamas tenemos que llegar a 165.000 cuanto antes porque urge me ha dicho Oda oye Quinto si no llegas a 165.000 Nakamas Luffy muere y yo vale vale se lo comunico a mis Nakamas esto es totalmente verídico y canónico más canónico que el Quinto Filósofo fíjate lo que te digo lo dicho un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!